¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, nuevo evento, temporada de patos, por fin bros. Eres despreciable. La temporada de patos ha llegado al mundo de locos. Y el pato sin vergüenza ha enseñado sus plumas. Y pues bueno, vamos a ver los detalles del evento. Va a haber torneos diarios, campañas y misiones diarias. Vale pues, dos torneos. El de temporada de patos, el de caza diaria. Vale pues, ahorita checamos esto. ¿Quién sabe por qué ahorita me aparece en inglés? Ok, la campaña para juntar rifles de Elmer y unas cuantas cositas más. Las misiones diarias para tickets y para más rifles. Y estos son los personajes destacados. Vox Bonny, Elmer y cualquier pato. Excepto, Showbiz Duffy es este Lucas Showman, creo sí. Bueno, vamos a verlo. Ok, aquí está, torneo caza diaria. Podemos conseguir puntos, obteniendo rifles de Elmer, obteniendo piezas de Pato Lucas, de los personajes destacados y de cualquiera. Y pues acabando la de temporada de patos, la campaña. Veamos rápido los premios. Bueno, ahora ya dan un vale de oro del 21 al 50. Eso no lo hacían. Las recompensas por objetivo esta vez es energía y patitos para ganar puntos en el torneo. También un poco de oro más a los 20.000 a 100 piezas de Lucas. A ver qué tan imposible está esos 20.000, ya veremos. Ok, aquí está el torneo de temporada de patos. Podemos conseguir puntos en este, alcanzando los objetivos de caza diaria. Oh, vale. Termina combate de temporada de patos. Ah, ok, ok. Esos son los premios, dan unos cuantos títulos. Pato auténtico, vale. Muchas pociones y las recompensas por objetivo. La primera es a los 20.000 con 100 piezas de Lucas. Está muy pro, pero seguro debe estar muy difícil. Ya veremos, bros. Es un torneo de seis días. Bueno, aquí está toda esta información y nos dan unos cuantos rifles y piezas de cada uno. La primera de Lucas. Reclamar esto. Cool. Bueno, más o menos ahí. Vale, también está la ruleta, que seguro voy a girar. Con los pocos vales que tenga. Ahí tengo guardados en mis premios por objetivos unos cuantos más. Creo que de hecho nada más dos, pero bueno. Sí la voy a girar, bros. Y pues los rifles que vayamos consiguiendo, los canjeamos aquí en esta sección. Bueno, para empezar vamos a darle a este. Ok. El Monday. Lucas Elpo, ya tenía mucho tiempo. Y el megruñón. Un poco de energía y oro también. Bueno, pues llegó la hora. Vamos a la campaña, bros. Combate uno. Ok, el requisito es llevar a Vox. Chance en nuestro equipo original, sí. Ahí está. Vale, pues. Este siempre es rápido, así que. Así de rápido. Victoria, tres estrellas, la primerita. Unos cuantos puntos y rifles. Ok, se pueden estar farmeando. Y también tenemos posibilidad de piezas de Lucas en estos. Está muy bien. Vamos al siguiente. Vamos. Ok. Bueno, vamos por el coyote. Todavía está muy sencillo esto, así que. De un golpe cada uno. Victoria, bros. Ok, pues al combate tres. Allá vamos. Ya están aguantando más. Creo que... Sí. Porque se va a esconder ese silvestre. Todavía podemos de un solo golpe. Oh, aguantó más Héctor. Ahí está. Más puntos. Rifles. Denme más rifles. Combate cuatro. Vamos. Es verdad, la velocidad. Siempre lo tengo en cuatro, se me olvida. Bueno, vamos por su apoyo. Ahora. Con esto, terminamos a la abuelita. Ah, le hubiera hecho su ataque especial, bueno. Un ataque más. Cool. Vamos al combate cinco. Vale, ya están un poquito más fuertes. ¡Flechaz! ¡Flechaz! Ok, ahora sí, regalo, box. Y fácil de un golpe de nuevo. ¡Flechaz! No se puede hacer tanto, de hecho. Ahora doscientos rifles en este combate. Seis. Ay, espero poder, bros. En serio, con los últimos. Todavía con este vamos a poder sin problemas. Vale. Empecemos con eso. Showman. ¡Tú primero! ¡Ah, aguantó! Hmm, ok. Dr. George Stain. ¡Demonios! Ya le empezaron a bajar en serio a este box. Ya me debo de preocupar un poco. Ah, hubiera sido el primero. Pero ahí está. Cool. Más puntos. Más rifles. Wow, treinta y seis mil novecientos en el último. Sí la veo difícil. Vale, intentémoslo. Ok, ¿por quién iremos primero? Ahora sí debo de pensarlo. Intentemos. A ver, ¿cuál es el más débil? Ok, sí. Como lo pensé. Sheriff Porky. ¡No! Eso es muy malo. Bueno, daño general a todos, entonces. Vamos, no ataquen a este... Ok, las curaciones de Lucas. Tal vez nos salvarán. Debo de hacer burla con Gosamer ahora mismo. Terminemos con ese Sheriff. Y también con Sam. El último por los contraataques. Ahí está. No, 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 no. Es súper fuerte su archiduque. Bueno, ya le pusimos un poco de stats negativos. No, te atrevas a eliminar a mi box. Ahí está. Todavía con tres estrellas. Sí me costó un poquito ya. Y 250 rifles. Vale, acá viene lo imposible ya. Ok, un nivel más a box. Me falta muy poquito. Para subir de rango. Tal vez podríamos intentar... Tener unas cuantas piezas antes del último combate. Siguiente. Vamos, quiero piezas de box. Por favor, piezas de box. Ok. Nada hasta ahorita. Siguiente. Vale. Más energía. Pociones. No me importa mucho. Nada de piezas de box. No. Y el último. Caray. No, pues sí. Todavía me falta para poder subirlo. Nada de nada. Podría intentar este reatomizador de ataque. Ya que no hay ninguno especial del evento. Tengo 1.25 de probabilidad para piezas de box. Más que en el nuclear, de hecho. Vamos a intentar esto. 32 de scout. Ok. Vamos con otro. Silvestre trampero. Vamos. Creo que ya no se va a poder. Box. Mala suerte. Bueno. Ok. Vamos a reclamar esto. Bueno. Vamos a intentar este combate. Ocho, bros. Si lo veo medio imposible. Más por Leopoldo y Lucas. Lucas. Pero bueno. A ver cómo nos va. Ok. Creo que debemos de ir primero. Por... Están muy parejitos. No sé. Pero con este ataque podemos aturdir a Lucas. Ahí está. Vamos a tratar de eliminarlo antes de que nos haga burla, Leopoldo. Ok. Vamos. Muere de una vez, por favor, Lucas. Vamos, vamos. No. Nos esquivó. Eso es muy malo. Ok. Vamos. Que no nos haga burla, Leopoldo. Por favor. Ok. A quitarles medidor de turnos. Ya no ataquen. Ya no ataquen a... Gosame. Ok. Vamos con esto. Ahí está. Ahora sí. Creo que debemos de ir por Lucas Hood. Porque nos va a causar demasiado daño. Vamos a ver si podemos. No, por favor. Ya nos están causando demasiado daño. No. No, 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 no. Ok. Ahí está. No aturdimos. Reducción. Era necesario eliminarlo en esta. Ahora corremos mucho riesgo para que eliminen a Lucas Hood. Y lo vamos a necesitar. No puede ser. Y ya nos hizo burla. Genial. Súper genial. Bueno, vamos a darle con todo a ese Leopoldo. Vamos a reducirle el ataque por lo menos. Y concentrar ahora en Gosame. Porque aguanta un poco más. Si podemos eliminar a los dos. Está mucho mejor. Y qué bueno. Ya podemos curar. Vamos, Box. No. No lo cures. Si lo sigue curando va a estar muy difícil. Ahí está. Ya lo podemos eliminar. Vamos, vamos. Si no se muere, por lo menos va a estar aturdido. Eso es. Y ya solo queda Leopoldo. Uf. Ahora sí ya lo veo seguro. Si no nos esquiva a todos, claro. Esquiva garantizada. Ok. Debemos de quitar esto. No, no puede ser. ¿Cómo vamos a terminar con él? Si tiene esquiva garantizada. Ok. Ahí está. Por lo menos ya se le quitó eso. ¡Piu! Ahora sí. ¡Uf! Yo dije. Si tiene esquiva garantizada durante todo el combate. Ya. No pudimos. Pero ahí está. Más rifles. Y. Primer campaña completada, bros. Ahí está. A ver. Veamos si nos puede salir una pieza de Lucas. ¿Qué bien? Qué bien. Ya tengo dos. Ahora me faltan noventa y ocho. Ok. Tenemos muchos puntos aquí, por lo menos. Vamos a reclamar esto. Ahí está. A cinco mil patitos. A cinco mil patitos. Vale. Y ya estamos a cinco mil para las cien piezas de Lucas. Sí lo veo posible todavía. Bueno. Vamos a canjear esto que tenemos. Joy Monday. Héroe del oeste. Ok. Normal. Vamos. Piezas. Solo podemos dos más. Qué mal. Ok. Ocho. Lucas Elfo. Y el último. Cool. Cool. Veamos si con esto ya podemos lograr el otro. Nos falta uno. En serio. Ah, no. Sí. Sí podemos. ¿En serio? Pues sí. Es verdad. Ganamos rifles ahorita. Duh. Ahora sí. Yo pensando. Que no iba a poder. Cool. Y dos vales de oro. Para la ruleta, claro. Vamos al reatomizador nuclear. Quiero mis piezas de box. En serio. Ok. Épicaz. Nada épico. Bueno. Siguiente. Vale. Agente. Lucas. Silvestre. Oh, épicas. Por favor. Bueno. Está bien la abuelita. Pero no es de evento. No. El señor Sam. Ningún personaje de evento esta vez. Eso estuvo mal. Vamos. Quedan tres. Ok. Bueno. Estuvo bien este. Uno más. Ok. Vamos. 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 Box. Más abuelitas. Bueno. Está bien para las 500. Y último. Ok. Creo que esas fueron las del evento. Nada más. Box marciano épicas. Este día fue de piezas para la abuelita. Es verdad. Ni les había dicho, bros. Pero me gasté. Ni ruletas. No me salió nada increíble. Así que no valía la pena. De todos modos. Estoy muy cerca de esos puntos. Ok. Vale. Me faltan solo 100 puntos para tener esos 10 mil patos. Y obtener a Lucas en el siguiente torneo. En este torneo, perdón. Demonios. Estoy súper cerca. Pero bueno. Creo que en el video de ruletas ya estará seguro Lucas. Así que hasta aquí el video de hoy, queridos Eibros. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pues no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós.